¿Qué es la dictadura de Franco? Él decía, en plena dictadura de Franco, en una de las dictaduras más espantosas que haya vivido la humanidad, Fuegan Twitch pudo despedirse de su familia, ser asistido en sus últimos momentos, Y su cadáver fue entregado para hacerle unos funerales, y en cambio acá, en plena apertura democrática, De ese criminal que se llama Luis Echeverría, y que era agente de la CIA desde que fue subsecretario de Gobernación, Acá, en esta apertura democrática, de los cadáveres de los compañeros, no se supo nada por años, Hasta que en averiguaciones de los familiares pudieron recuperar algunos restos, Sin tener la seguridad de que pertenecían a sus familiares, de los otros caídos en Chiapas, de esos no se sabe nada. Y bueno, pues a la fecha el caso quedó impune, el delito prescribió, como homicidio calificado prescribió, Las familias nunca se les devolvieron los cuerpos, se rescataron dos en condiciones como muy difíciles, Con la incertidumbre de si eran los cuerpos realmente, o si eran cuerpos de otras personas, en fin, Entonces se rescataron los cuerpos de Alfredo Zárate y de Denis Prieto, Pero nunca se supo qué pasó con los cadáveres, como nunca hubo una autopsia, La versión oficial es que los habían cremado, el ejército los llevó al Panteón Dolores, Fueron echados no en una fosa común, sino en cajas de corte, en el lote más barato, que es el lote 5, Los enterraron en sepulcro sin nombre, y nunca fueron, esos cadáveres nunca fueron rescatados, Y ahorita pues esa parte del cementerio es un basurero, entonces es imposible rescatar o hacer cualquier investigación. Julio Fusik, un comunista checo, cuando fue comunicado en 1945 de que iba a ser sometido a la cámara de gas para su muerte, Escribió un diario, conocido como reportaje al pie de la horca, en el que hace un capítulo que viene al caso, El capítulo se llama Figuras y figurillas, dice allí Julio Fusik, No olvidemos a las figuras, a las figuras de bronce, a las figuras enormes, De quienes han caído en la lucha, de quienes han sido torturados, masacrados, De quienes han sufrido para que continúe la lucha de liberación, Recordemos al menos a uno de ellos, que se guarde en nuestra memoria, que lo reproduzcamos, Y recordemos también a las figurillas, a las figurillas de mierda, Como Miguel Nazar, como Florentino Ventura, Como los generales que firman el acta de lo que ocurrió de la masacre, Presentándola con una acción militar, en la que tuvieron la precaución de primero decir, Están rodeados, etcétera, cosa que es absolutamente falsa, A estos hay que tenerlos presentes, siguen vivos, están caminando en la calle, Están tranquilos en sus casas, Miguel Nazar está invicto. México es un país que acumula impunidad, y que ya nos acostumbramos, Porque nunca ha habido justicia, y si queremos que las cosas cambien, Pues tenemos que tener este tipo de resistencia, De resistencia de memoria en su recta, rebelde, Una memoria que se resiste a olvidar y a perdonar, Porque creo que estas cosas son imperdonables, Creo que en esto no puede haber un burro ni cuenta nueva, Creo que como ciudadanos merecemos una explicación, Porque esto no ocurrió contra unos cuantos individuos que se metieron en líos, Ocurrió con unas personas, ciudadanos que podrían ser cualquiera de nosotros, Inconformes, que pensaron que podían promover un cambio radical, Que fueron tratados con métodos terroristas, De terror de estatal, de terror de estado, Entonces estos hechos para mí no son cosas del pasado remoto, Que se tienen que olvidar, y no importa porque ya pasó, Son cosas que nos tienen que llevar a pensar qué tipo de sociedad somos, Y hacer una conciencia ciudadana, De que la lucha contra la impunidad, de que la lucha contra los crímenes de estado, Si es algo apremiante, si es algo prioritario, Si es algo que no importa, que nuestra tendencia política o lo que sea, Porque es algo que estamos sufriendo, ¿no? Nada de esto fue suficiente, Para liquidar a las fuerzas de liberación nacionales, No se destruyeron las fuerzas armadas de liberación, Esto fue el embrión de lo que sigue vivo, Y de quienes no cejamos, En cumplir la consigna de Vicente Guerrero, Vivir por la patria, O morir por la libertad, Quienes vivimos, Hacemos vivir a nuestros compañeros, Quienes tuvimos la fortuna de sobrevivir a esto, Estemos convencidos de que vivir por la patria, Tiene la contraparte de morir por la libertad, Como los compañeros que aquí cayeron en lucha.